Hoy venimos a visitar este centro, que es un centro ejemplar en la atención a personas con trastornos del espectro autista, que es un centro en el que se cuida a la persona. Lo que se pretende es darle el máximo grado de autonomía, el máximo grado de independencia en la toma de sus decisiones, en el mismo tiempo fomentar también el que lleve la vida más normalizada posible, de acuerdo con sus condiciones. Esto supone una apuesta del centro, pero también de la Comunidad de Madrid, que tiene concertada un total de 44 plazas, tanto el centro de día como algunas de ellas residenciales, por las personas con trastornos del espectro autista y, en general, las personas con discapacidad. En Madrid hay algo más de 800 personas con espectro autista declaradas, de las cuales casi la mitad han sido también declaradas personas dependientes. Son 800 personas en las que la Comunidad de Madrid vuelca todos sus esfuerzos, todas sus preocupaciones, para intentar que lleven la mejor calidad de vida posible y el máximo grado de autonomía. Hace pocos meses el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba el tercer plan de acción para personas con discapacidad, que por primera vez, en un plan del Gobierno, incorporaba un programa específico para las personas con espectro autista, en el que se diseñan una serie de medidas que fomenten tanto su autonomía, como también el que lleven una vida independiente, una vida lo más integrada dentro de la sociedad. Yo creo que esa es una apuesta importante que ha hecho el Gobierno, que demuestra que es un Gobierno que piensa en las personas, en todas las personas, pero especialmente en aquellas personas que más lo necesitan, como son las personas con discapacidad, y ese es un reto que tenemos toda la sociedad por delante y que el Gobierno dedica como una política prioritaria dentro de sus acciones de ejercicio.